Lección número tres. How to ask where something is. ¡Ramiro! ¿Dónde está Ramiro? ¡Ah! ¿Qué tal? Un momento. ¿Dónde está la llave? Vamos a ver. Más. ¿Así? Más. Más. ¡Vale! Muy bien, muchacho. ¿Importe total del servicio? 3.000 pesetas. Señor don Alejandro de Urquijo, Hotel Las Sirenas, Segovia. ¿Dónde está el hotel? En la calle Juan Bravo. ¿Y dónde está la calle Juan Bravo? Muy fácil. Desde aquí, todo seguido hasta la calle Mayor. Después, a la izquierda, hasta la iglesia de San Martín. Después, a la derecha. Ah, sí. Es una calle muy larga. No, no. El hotel está en el centro de la ciudad. Aquí. ¿Y dónde está el taller? El taller está aquí. Desde el taller, todo seguido hasta la calle Mayor. ¿Entendido? Luego, a la izquierda. Después, a la derecha. Y ahí está el hotel. Del taller al hotel. Y del hotel al taller. Sin paseos. ¿Entendido? Entendido. ¡Ah! ¡Adiós! Hola. No, gracias. Voy a la plaza Mayor. Muy bien. Vamos a la plaza Mayor. Pero, la plaza está muy cerca. ¿Sí? ¿Dónde está? Al final de la calle. ¿Todo seguido? Sí, todo seguido. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Por favor, ¿dónde está Correos? Quiero un sello. Lo siento. No soy de Segovia. Por aquí no hay Correos. Pero en los estancos también hay sellos. ¿Estanco? ¿Y dónde hay un estanco? Muy cerca. Al final de la calle. Hay un letrero en la puerta. Muchas gracias. De nada. Práctica. ¿Dónde está? Where is? ¿Dónde hay? Where is the A? Escuchen y repitan. ¿Dónde está la estación? Por aquí, a la derecha. ¿Dónde está el servicio? Por aquí, a la izquierda. ¿Dónde están los hoteles? Están en el centro. ¿Dónde hay un estanco? Al final de la calle. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay taxis? En la plaza mayor. ¿Va usted? ¿A dónde va usted? ¿Dónde está el hotel? Escuchen y repitan. ¿Va usted a Madrid. No. Voy a Barcelona. ¿Dónde está el hotel? ¿Quién estamos aquí? ¿Ă ¿Nos